cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad hemos descargado un archivo o tenemos en un pendrive un archivo con extensión mp4 de un dbr hemos instalado. Entonces queremos reproducirlo en la computadora. Uno de los de las herramientas o uno de los reproductores de archivos mp4 más conocido es el KMPlayer, el KMPlayer. Entonces ese vamos a utilizar para poder reproducir los archivos que tengamos. Entonces ya sabemos que KMPlayer los mínimos requerimientos es que debe de ser una computadora con un procesador 2.4 GHz y por lo menos unos 4 MB de memoria RAM. Dice que el libre debe tener 400 MB. En la práctica que estoy haciendo es tengo una computadora con Windows 10 y tiene 4 GB de memoria RAM. El procesador es un poco menos de los requerimientos que es de 1.7. Entonces yo tengo dos opciones. Me tengo que descargar el programita y también les voy a dejar en el sitio web mío donde dice descargas reproductores. Tengo descarga gratis APK. Le pongo en Google y voy a escoger la primera opción que es del propio fabricante, de la propia empresa APK Player. Yo lo que voy a dar es bajar última versión y le pongo descargar y va a comenzar a descargar la APP. Perdón, la va a descargar el programa. Ya teniendo descargado el programa, lo que yo voy a hacer es instalar haciéndole siguiente, siguiente, siguiente y le digo que cuando termine me ejecute el MK Player al terminar. Cuando ya me termina me está diciéndome que hay una versión posterior a la que yo me bajé. Le voy a poner cerrar, le voy a poder cerrar y él me dice que ya está listo que yo para que llame el archivo o carga el archivo. Lo que yo hice fue lo pasé al disco duro. Copié del pendrive a una carpeta del disco duro. En la parte inferior tengo un botón que se coloca de color lila. Me dice abrir archivos de color lila al abrir archivos. Llamo el programita, lo busco en el disco duro donde yo tengo. Selecciono el archivo, le pongo abrir y ya me reproduce el video. Ya me reproduce el video. Si yo necesito es aumentar la velocidad, aumentar la velocidad. Yo tengo aquí mi control. Yo necesito aumentar la velocidad. En la parte superior izquierda hay un dibujito como un rayo, como un rayo, como un rayo. Yo lo presiono me va a salir un menú y escojo dice reproducción. Aquí tengo los diferentes velocidades que puede tener lento, normal, rápido, muy rápido. En este caso yo le estoy cogiendo muy rápido y me va a aumentar a un 300 o 400 por ciento de la velocidad normal. Entonces para complementar yo voy a ejecutar el programita. El mkplayer lo ejecuto. Espero que cargue el programa. Voy a llamar el archivo. Voy a llamar el archivo para que se ejecute. Me voy donde abro el disquete. En este caso voy a abrir. Me dice que hay una nueva versión. Le puedo cerrar para que no me moleste. Le pongo abrir. Selecciono. 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 Como yo les comenté. Yo le grabé en el disco duro. En una carpeta. Selecciono. Y le presiono. Abrir. El va a leer el archivo. Y me va a mostrar. Me va a mostrar hasta que se demora un poco más porque estoy capturando también la pantalla. Estoy corriendo dos programas al mismo tiempo. Aquí me está ejecutando. Yo puedo ir avanzando a través de la barra de proceso. Me va a salir un mensaje. Que porcentaje voy avanzando. Si yo quiero aumentar la velocidad. Me voy a la parte superior. Como les comenté que me sale un rayito. Le pongo dice reproducción. Y le puedo poner una más alta velocidad. Y de esta forma aumenta la velocidad. De lo que viene a ser el video. De lo que viene a ser el video. El reloj va aumentando mucho más rápido. Como yo puedo verificar. Bueno. Espero que esté claro este video. El objetivo es. En un pendrive. Ponerle en el disco duro. Y leer los archivos. Si yo necesito ir más rápido. Lo tengo. No. Y yo necesito ir más rápido. Y le puedo testar. Gracias. 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 Gracias.